En la mañanera el presidente López Obrador llama a convencer a que se vacunen contra el COVID sin imponer nada, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Pues, solo que no lo ha conseguido ningún país del mundo convencer a todos, por eso están obligándolos a que se vacunen. Y también, después de recordar que nunca va a ser obligatoria la vacuna en México, López Obrador dice que ya se analiza la posibilidad de aplicar una tercera dosis de refuerzo, especialmente a grupos vulnerables, como adultos mayores. Muy bien, eso. Pues sí, va a ser como la influenza, ¿no?, que damos. Sí. Cada tiempo te vas a tener que revacunar. Así es, pero qué bueno que se están tomando ya previsiones al respecto. Y respecto a hacerlo obligatorio en México, basta con que la haga Estados Unidos obligatoria para que se vuelva técnicamente obligatoria en México. O sea que no debe preocuparse el presidente. Desde ayer, Austria confinada. Los austriacos solo pueden salir de sus casas por motivos específicos, como comprar víveres, ir al médico o hacer ejercicio. Empezó la cuarentena de cara a las fiestas decembrinas. Israel inicia vacunación de niños de 5 a 11 años. En Europa, nuevas restricciones. A partir de ahora y hasta el 6 de diciembre será obligatorio usar cubrebocas. En los lugares de trabajo habrá horarios escalonados para que no se agrupe la gente. También se vuelve obligatorio el certificado de vacunación o de haberse recuperado recientemente para entrar a cualquier sitio cerrado. Son algunos de los cambios que se están dando en Europa por el rebrote que están reportando prácticamente todos. Austria, Alemania, nuevo pico de contagios de coronavirus. La tasa de vacunación en Alemania sigue siendo de las más bajas en Europa con apenas 70% de la población vacunada. Lo que abre el debate sobre la posible obligatoriedad de la vacuna en Alemania. Los Países Bajos, donde 30 personas fueron arrestadas por provocar disturbios, se hace un llamamiento para evitar poner en peligro la vida de los demás y vacunarse en Italia. Ha abierto la Fiscalía de aquel país una investigación sobre las llamadas coronafiestas, una práctica que se ha puesto de moda sobre todo en los jóvenes para contagiarse del coronavirus con la intención de superar la enfermedad y poder obtener el certificado sanitario. Esta práctica se está extendiendo a Alemania y Austria. Ha llegado incluso a involucrar a niños cuyos padres antivacunas les llevan a reunirse con positivos de COVID para desarrollar el contagio y así obtener la inmunización. Grecia, nuevas reglas en restaurantes, cines, teatros, museos. Control de las personas que entran, además del uso de cubrebocas. Europa del Este vuelve a estar a la cabeza del mundo En cuanto a incidencias del contagio, Reino Unido El primer ministro Boris Johnson animó a la población a recibir la vacuna de refuerzo para ayudar a impulsar el crecimiento económico. Reconoció que no todo marcha sobre ruedas. El número de contagios en Rusia bajaron hoy pero la cifra de muertes por la enfermedad sigue marcando números muy altos. Pues sí, y aquí sí no nos podemos hacer ilusiones de que se va a salvar el país por una casualidad. Va a llegar tarde o temprano. José López Martínez, 68 años en Gustavo Amadero Compa Manelic ¿Es usted pariente del actual presidente? Ya quisiera. Al dar una noticia o un mensaje menciona el inicio respira, se mueve acomoda sus desordenados pensamientos y hasta después sigue con lo iniciado. ¿Por qué no aprende de Dora o Mario? Ellos dicen las cosas de corridito Compa, parece Samlo pensamiento de tortuga. Pues sí, es que soy lento y Mario y Dora son muy brillantes tienen mucho conocimiento muchos recursos del lenguaje a mí me cuesta más trabajo y por eso tengo que reflexionar. Pero eres lento pero seguro Por lo menos mejor que alguna muletilla porque ya he dicho que hay quien repite y eso se oye pues mal Normal, no sería horrible Olivia Montesino Agüero de Benito Juárez 58 años Mario y Dora tienen el mismo carácter son muy duros enojones tiran a matar pensé que hasta se podrían cazar pero ya vi que no porque entre arañas no se pican No son arañas son alacranes esa es una y la otra No, ¿qué cree? Pues no somos enojones ni somos duros Digamos que somos con experiencia y nuestra actividad aquí no es consolar a las personas ni apapachar a nadie Damos nuestro punto de vista y ya eso es todo No son ¿qué? Arañas No, hombre son alacranes de aquí de Benito Durango Entre alacranes no se pican Entre gitanos no se leen la mano y entre apaches no se lanzan flechas ¿Cómo ve? Pero se podrían casar ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?